Vamos, no vamos, ahí está. Bien, hola gente, ¿cómo andan? Capítulo 7 de Mafia 3. Ya tenemos este... Esto que era el prostíbulo, lo convertimos en un prostíbulo nuevamente. O sea, no, en realidad, según lo que dicen, han cambiado un poco la... Supongo yo que ahora están bien pagadas las minas acá. Gracias, no te conozco, pero... Hola, Marta. A ver, voy a dejar un poco el micrófono, ahí está. Bien, ¿qué nos queda hacer ahora? Miremos un poco el mapa. Ah, tenemos que ir a hablar con el señor abrigado. Era este, ¿no? Sí. Vamos a ir. Llueve. Let's go. Estamos bien de dinero. Estoy viendo ahí, 5, 5, 5, 5 de dinero. ¿Y el dinero acá se usa para qué? Para comprar armas únicamente. Todavía no entiendo cuál es la utilidad de los circuitos que dijo que íbamos a usar más adelante, pero hasta ahora... Ya vamos a ver, supongo. El de la silla está ahí, al costadito, pero... Vamos a irnos... Acá. Ay, no, no, ese señor abrigado, ¿quién es este? Opa, ¿qué fue eso? ¿Un rayo? ¿O qué? Esperad. Me sorprende verte aquí fuera. Ah. He salido a respirar aire fresco. La heroína que venden los sureños la mueve un tipo llamado Charlie Kincaid. Todos los demás camellos se la pillan a él. Charlie procura mantenerse al margen. Vas a tener que presionarlo. He marcado a un par de sus tíos. Consigue que hablen y te dirán cómo llegar hasta él. Por lo que dicen, Charlie solo hace esto por dinero. No es un fanático, como todos esos otros de la mafia sureña. Así que si lo convenzo, quizás decida dejar a Ducet y venir a trabajar para mí. Suponiendo que pueda hacerlo salir. Tengo algo que podría ayudarte con eso. Es lo que quería enseñarte. New Bordeaux utiliza una red de comunicaciones estándar. Así que sería bastante fácil montar un sistema de escuchas. Basta con instalar esta preciosidad en una caja de distribución y podré construir un mapa de datos de la zona cercana. ¡My God! ¿Cuántas más tienes? Solo estas. La agencia anda detrás de estas piezas. Pero si consigues más, puedes pinchar toda la ciudad. Vale. ¿Y cómo consigo? Maldita sea. Si creen que vivir gobernados por esos putos comunistas es tan estupendo, deberían mudarte a Moscú. Si encuentras más de estos, tráemelos. ¿Por qué? Estás demasiado sensible con esa mierda, tío. ¿Qué les jodan a esos putos traidores? Nos vemos cuando llegue el momento de ir a por Charlie. ¿Qué me van a poner en la misión secundaria de arrancar carteles como si fuera Far Cry? Cabrones de mierda. Bien, ponen el micrófono. Ahí está. Poner micrófonos en negocios. Ah, por eso brillaba la gavetita, está verde. Para poner micrófonos en los negocios, fuerza la caja de distribución que podrás encontrar por toda la ciudad. Poner micrófonos en los negocios le facilitará a Donovan señalar objetivos conjunturales. Y coleccionables en el mapa. Pssst, ok. Ver enemigos desconocidos en la visión inteligente y reclutar jefes de negocios. Bueno. Más técnica. Más técnica. Señora, no se meta. Vamos a mierda ahí. Bien. Los micrófonos revelan la posición de los enemigos en el minimapa, así como objetivos conjunturales, que todavía no sé qué significa, y artículos coleccionables. Al ponerlos, también podrás reclutar a jefes de negocios para obtener más ganancias. Al poner micrófonos en una parte concentrada de la ciudad, podrás ver a los enemigos que están a la vuelta de la esquina, incluso a través de las paredes. Oh my god, poderes. Para ver los enemigos con micrófonos, pulsa tabulación. Pulsa tabulación para abrir el mapa y haz clic en activar o desactivar micrófono. Qué lío. Acá está el tiempo en los circuitos. Para colocar un micrófono en una caja de distribuciones necesitas fusibles TL49. Recoge los fusibles repartidos alrededor de Newburgh. No sé qué está haciendo. El chino está precisamente contento con esto. Déjeme meterse, señora. Estaban muy unidos. Ahora le tiene que explicar a Georgie que su hombre permitió que pasara esto. Es un puto de salida. ¿Está lejos lo que tenemos que hacer? Yo estoy acá. No, no está lejos. Vamos Zapata. Vamos Zapata en el cementerio. Interrogar. ¿Con violencia? Porque si no es con violencia no quiero. No se puede creer, no puedo salir por acá. A ver, no lo puedo. No puedo. Voy a volver a mi auto. Y ahí sí. Hay mucha gente mala adentro de esa capilla. Zip, zip. Ay, que arrasé el auto. Bien, momento. Momento, momento. Interrogar. Ya lo verás. Entre los planes de Ricci y el dinero de la droga, el hombre blanco gobernará esta ciudad el año próximo. A ver. ¿Cuánta gente hay ahí? Atrás hay más, eh. Así que... Perdón. No sé si me convendría. Ahí está. Interroga a los confidentes para descubrir las debilidades de los negocios y sus jefes. Se asustan fácilmente. Elimina en silencio a los demás. Incapacítalo mientras te encargas de sus amigos o síguelo a su coche y conduce como un loco para que confiese. Tengo tres formas, pero es porque hay tres tipos de misión en esto de los confidentes o puedo elegir cualquiera de estas tres formas ahora. Porque, a ver. Después de interrogar a un confidente puedes elegir entre matarlo o ganar algo de dinero. No, matarlo y ganar algo de dinero. O reclutarlo y aumentar los ingresos del negocio cuando sea tuyo. Bien, usa... Ah, acá se usa esta cosa. Lanza el semigritón. Ya me vieron. Ya me vieron. A ver. Si se desinteresa. Aunque puedo matarlo acá, eh. Voy a intentar. Hola. Ya tú te mueres ahí. ¡Todo el mundo fuera! Oh, shit. Oh, shit. ¿A nadie le importó esto? Qué loculón, ¿no? Bueno, vamos a usar el coso gritón ese. Ah, qué lindo el... Señora, aléjese. ¿Cómo era? Habría que mantener esto. ¿Era así o qué? Aléjate tú. Enfundar el arma con H. Matar gente, señora. ¿Qué pregunta es esa? Un momento, quiero... No sé cómo sacar. No me acuerdo cómo sacar el... ¿Iras manteniendo G? Sí, ¿no? No. ¿Ira matar a los demás que están detrás? Están pegando a alguien. Lo malo que no quiero arriesgarme. A ver. Porque el tipo está acá adentro. O sea, puedo entrar acá e interrogarlo y punto. O sea, tampoco... Tanta vuelta. Q. Tiene en marcha cuatro dedos en la iglesia. Hay un montón de droga en la iglesia. Si la destruyes, el jefe perderá mucho dinero. Oh. Bueno, a ver. ¿Matar? O reclutar. Vamos a reclutarlo a ver para qué sirve. Cómo funciona el tema. Los míos estarán en contacto. Pero si le pegás en la cabeza, es probable que el tipo no sirva para mucho después, Lincoln. Oh, Dios mío. Bueno, ya está, ¿eh? O sea, no es necesario matar a los de atrás, pero como me molestan... ¡Venta ahí! ¡Cárgatelo! Ah, momento. Que yo cada vez que entro al juego tengo que desactivar esto. Porque ya digo que no se guarda. Miren, está en alto. Oh, oh. Ahí. Que no afecta, ¿eh? O sea, yo no noto que realmente... Pero sí afecta el rendimiento. Sí afecta el rendimiento. A ver si puedo. Acá no hay nada, ¿no? ¿Qué están haciendo? Dale, dale, dale. Dame lo tuyo, perra. Y vaya usted. Yo no la retendré. Bueno, hagamos lo nuestro. Tenemos que irnos a... Escúchale a la señora de esa, por favor. Vamos a ese lado. Al final esto fue una excusa para aprender a reclutar a esta gente, ¿no? O sea, decidir reclutar a gente del bando contrario o matarlos. Si lo mataba, la consecuencia iba a ser inmediata. O sea, dinerillo. Pero como lo recluté, no sabemos exactamente cómo funciona esto hasta que... Hasta que el negocio sea nuestro, dicen. Bien, y acá está llenísimo de gente. ¿Qué tengo que hacer? Destruye la heroína de Charlie. ¿Qué me pasa hoy? Tengo como algo trabado en la boca. Es un poco guamoso. A ver, acá hay algo que me interese. Aproximación sigilosa. Si usas una aproximación sigilosa, puedes escabullerte entre los enemigos. Antes de entrar en combate, usa la visión inteligente para encontrar enemigos y puntos de interés. Sentinela. Este es el primero que tiene que morir porque ya saben que da la alarma. Vamos a ver si podemos ir por detrás de él. Porque hay una puerta abierta. Tiene que haber por acá otra... Sí, viene. Una pared rota. Qué conveniente. Y nadie vigilando. Más conveniente aún. Entrada, me dice. Por si no me quedó claro, me ponen un ícono. Esto es una entrada. ¿Qué le pasa a esta? Señora. Le rompieron una pierna. Quiero ver si puedo matar a la sentinela primero. Wow, qué motor tan gigante. Bueno, primero que nada... Robar dinero. Ok, ¿y puedo abrir esto? No, no. Al menos no de acá. Hola. Dios mío, le atravesó el cuello. Le atravesó el cuello con el cuchillo. Qué polenta hay que tener para cortarle la columna... ...de un solo golpe. Ah, yo puedo deshacerme de los cuerpos. Siempre me olvido de esto. Puedo deshacerme de los cuerpos, ¿sí? Puedo llevarme el cuerpo para que nadie lo vea. No sé hasta dónde serviría en este juego el componente de... ...de sigilo. Porque debe ser difícil pasarse el juego sin matar a nadie. Pasarse el... ...ni siquiera una misión sin matar a nadie. Bien, y ahora tengo... Tengo dos ahí, pero están juntos. Están hablando. Hay un centinela, pero allá lejos. Así que yo no sé si podría saltar este muro. Dorin vuelve a tener bombo. Un momento. ¿Felicidades? Como si necesitara otro maldito mocoso con el tropezar. ¿Para qué abrazas a tu mujer? Me tiene que retomar a la maldita píldora, pero es demasiado católica. ¿Sabes qué? Harías bien en hacer lo mismo que hago yo. ¿Qué haces? Y te disputas. Joder, seguro que es más barato. Claro que si Dorin lo descubre, me corta los huevos. ¿En qué momento se inventó el anticonceptivo estos en píldoras? ¿Se puede matar a este ahora? Tendría que haber un comando. Bueno, por ahí más adelante hay, ¿no? Tendría que haber un comando que sirva para matar y automáticamente arrastrar el cuerpo o cargarlos, ¿eh? Porque acá pierdo tiempo. Vamos a ponerlo acá. Acá pierdo tiempo en matarlo y luego tener que pulsar el botón para llevármelo. Hay alguien llorando por acá. ¿Perdón? Hay alguien acá. Dios mío. ¿Cuántas negras en bolas? Hola. ¿Por qué camina tan rápido, señora? Acababa de arreglarme el pelo. ¿Y se fue? ¿Y se fue la señora? Ah, la liberé. Ah, están acá. Qué lerdo que soy, por favor. Y si, no van a estar acá porque ellas quieren, ¿no? Bien, tenemos un tipo ahí. Parece que está de frente el tipo. Me gustaría pegar la vuelta. Y por acá, ¿cómo está el tema? Hay un centinela, pero parece que para allá nada. Hay una entrada acá. Sí, podemos hacer esto. Y hacer esto. Tiene que haber alguna forma de entrar a una ventana o algo. Porque si mato a ese, y ahí están las... ¿Estas ventanas no se pueden? Esta es una entrada, eh. Pero, a ver. Hago esto. ¿Qué hago esto? A ver, ¿cómo está el tema acá? Bien. Y supongo que puedo saltar este muro. Decime que podés saltar este muro, pero... Lincoln, por favor. Hasta yo puedo saltar eso. En realidad, no. ¿No podés usar esto para subir? ¿No podés arrastrar a algo? Estaría, eh. Que haya una mecánica que se pueda arrastrar por, no sé, esto o un barril hasta acá. Y usarlo como... Como plataforma. Si se me ocurre... A mí se le habrá ocurrido solamente a esa gente. Pero como no tenía muchas ganas de... De innovar tanto. Uh, hay un... Coleccionable este de Vargas ahí. Ahora sí tengo un motivo para entrar. Ahora sí. Tienen que pegar la vuelta para la calle, eh. El tema es que para ir hasta la calle... Tengo que cruzar por acá. Y seguro que ahí... Hay gente... ¿No puedo subir en esto siquiera? Tampoco. Malditos meteorólogos. Malditos meteorólogos. Estuve cerca, eh. Encontré alguna forma de entrar, pero... Pero que justo el tipo que estaba vigilando ahí... Le quedaba de frente. Me iba a ver sí o sí. Así que... Vamos a entrar por acá mejor. Vamos a apurar el paso. Por acá, digo yo. Es en esta casa. Ven acá, por ejemplo. Pongo una caja acá. Hace mucho que se inventaron las físicas. No sé por qué... En los juegos, quiero decir. No sé por qué ya no se... No se usan con las ganas que tenían antes. Ahora es solamente una cosa estética. Cuando salió Half-Life... Eh... Era tal el impacto que tenían las físicas que... Que se le ocurrió a ellos poner... Eh... Como... Como método jugable, digamos, eh. Y la pilar cajas y demás. Era lo que le daba gracia también a tener físicas. No solamente explosiones y ver cómo las cosas vuelan. ¿Aquel tipo allá es malo? Uh, sí. Pero está solo, ¿eh? Lo voy a matar. Lo voy a matar porque me molesta que esté solo. Está solo. Está meando en el río... Solo. Hola. Adiós. Mucha gente llorando. ¿Qué pasa en este pueblo? Son aquellas personas, pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Ay... Está muy mal. No sé qué les pasa. Vienes acá, ¿eh? ¿Puedo usar esto para subir? Ni siquiera. Pero qué gracioso es esto. Hay una sola entrada, ¿eh? Pegamos toda la vuelta al pedo. Es solamente esa entrada la forma de entrar al edificio, aparentemente. Por ahí me equivoco. Por ahí me equivoco. ¡Oh! Ok. A ver, ¿por el techo? Me van a escuchar, ¿no? Pisando la chapa y eso. Todo parachado a la casa. Un momento, que me ilusioné de que por el techo se podía, pero no, ¿eh? No, hay una sola entrada, ok. Ahí está. Hay una sola entrada. ¿Cuántos minutos perdí acá? Uh, un momento, que aquel es... Uh, mira, si me llega a ver bajando. Va a ser súper, súper chistoso. Voy a encontrar nuevamente. Vamos a ir. Vamos a buscar la forma. Ah, pará. Él está con una chica y entonces no me va a ver. A ver. Objetivos. Los objetivos... Eh... Conyunturales. Nuevamente. Son la gente y las operaciones lucrativas de un negocio. Ah, me vas a explicar lo que es. Destrúyelos para dañar un negocio. Los objetivos conyunturales aparecen en el minimapa con el ícono del negocio. Cada objetivo conyuntural contiene información sobre su dificultad. La cantidad del daño causado al negocio y la cantidad de dinero que encontrarás. Busca el objetivo en el mapa para comprobar primero el riesgo y la recompensa antes de decidir tu plan de ataque. O sea, que saco el mapa. ¿Puedo hacer zoom? Sí que puedo. Y... Cuadro de Vargas. No sé qué tengo que ver acá. Se entiende que no entendí, ¿no? Esto de que las minas estén en bola laburando no es un capricho del diseñador del juego para ver tetas de negras, ¿eh? Esto lo hacían justamente porque están jodiendo con droga. Y ellos tenían que tenerlas así... Hay gente que no tiene modales. Lo siento, señora. Para vigilarles de que no se metan cosas en la ropa y lleven, ¿sí? A revender o a consumir. Entonces estaban obligadas a laburar así en pelotas. Sí, señor. Era súper fácil pasar por acá. Al final. ¿Para qué? Esto es súper ilegal. Estampida de negras. Bien, ¿cómo elimino esto? ¿Mantener? Ok. Perfecto. Uuuuuh. Estoy a punto de arruinarte el día. Bueno, ahí terminó el sigilo. Terminó el sigilo. Dios, ¿cómo podés aguantar tantas balas? Terminó el sigilo. Ya decía que no podía durar tanto. ¿No podés? ¿No puedo simplemente pegarle unos tiros a las cajas estas? Qué bueno. Uy, acá está el tipo que va a llamar a los demás, ¿eh? ¿Dónde fue? Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto ya dio como concluido, ¿no? O sea, dio como que ya está. Interroba a los camellos de Charlie. Ah, y el cuadro de Vargas, ¿dónde estaba? Che, ¿por qué dejan plata por todos lados? Así no va a prosperar el negocio. Bien, es momento que quiero el cuadro, el coleccionable, ¿eh? Lo vamos a agarrar ahora, así no tengo que volver para acá. Después me voy a olvidar por dónde era y... Ya va a quedar. Medicina. Medicina. A ver. Con esto lo veía. Está el final de esta casa. Vamos a recargar acá. Perfecto. Acá está el coleccionable de 10. Y ahora sí nos vamos. No era tan difícil, ¿eh? O sea, por un momento creí que iba a ser mucho más estratégico este tipo de misiones. Por eso me la tomé mucho con calma, digamos. Intenté... Hacerlo con el sigilo y todo lo que me estaban proponiendo. Pero no. Voy a guardar esto porque estoy ahí súper mostrando el arma. Si con acción directa funciona, pues con acción directa será. Salvo caso de que me digan de que haya una consecuencia por hacerlo sigiloso o hacerlo a lo bruto. Como era, por ejemplo, en Dishonored, donde me propusieron que iba a cambiar, digamos, el universo del juego. Depende de cómo yo actuaba y qué sé yo. Circula con la puerta abierta, qué loco. En ese caso sí, sí, pero si no... Tampoco... De a poquito el mapa se va a ir llenando de puntitos, ¿eh? De cositas para hacer. Bien. ¿Qué hacemos acá? Interrogatorio. Es el mismo tipo, ¿eh? Testigos. Los testigos son civiles que llaman por teléfono o irán a avisar a un poli si ven a alguien cometer un crimen. Inmoviliza al testigo usando un derribo no letal sin que te vean otros testigos o la policía. Bueno. No lo voy a matar. Creo que no voy a matar a nadie, ¿eh? ¡Con ojo! Me llevo la revista. Bueno, me llevo el dinero. Ya que... Ya que lo dejan. ¿No? ¿En serio? Ejecutar el derribo no letal. Creo que no, ¿eh? Creo que ya estamos. Así que me voy nada más. ¡Uh! A ver. Huir de la policía. ¡Se me están disparando! Bueno, maté a alguien también. ¡Au! A ver si perdí yo. ¡Uh! ¡Che! Mirá mi vida. Mirá un poco mi vida. Mi vida. Se recupera mágicamente. Con C me recuperaba, creo. Con C o con T. Uno es una cura y el otro es una inyección ahí. De no sé qué. No sé cuál es la consecuencia de usar uno u otro. Claro, ¿verdad? A ver qué tan difícil es huir de la policía acá. O fácil. Puede que sea fácil. Tal vez me están siguiendo muy de cerca. Se suma un carro más, parece. A ver cómo lo hacemos acá. Policías. Voy a seguir derecho por el túnel ese. Me meto por acá. ¡Che! Me están disparando. Un momento. ¡Che! Oh, qué duro que son los autos de policía. Imposibles de desviarlos. A ver, un momento. No sé dónde estoy. Me pincharon una rueda, parece. Oh, ahora la otra. Están causando accidentes y les da igual todo. Uf, miren eso. Me quedó en llantas. Ah, y encima el auto le cuesta un huevo avanzar con las ruedas así. Llama a la policía ahí. ¿Quién crees que me persigue? Un momento. Un momento. Y no puedo disparar desde el... Ah, sí puedo. No digo nada. A ver, un momento. Voy a tener que salir, ¿eh? ¿Puedo correr? Te agradecería. Le di a la 6 y a la T no se curó. Se ve que no tengo... No, no creas señora. Es que la llevo. El problema es que para huir voy a tener que matar a alguien. Me dan un logro. Vamos. Go. ¿Me escapo o no me escapo? Sería que no. Está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Sí, la policía realmente pone un desafío, ¿no? Está bueno eso. En Mafia 1 estaba muy fácil el asunto. En Mafia 2, perdón. En Mafia 1... En Mafia 1 era súper difícil. En Mafia 2 se zarparon lo fácil que era. De hecho, ni tenía protagonismo la policía. Me metí en el campo. A ver si así puedo zafar. ¿Conducir esta camioneta? No. No, ¿no? Ah, no se abre esto. ¿Verdad que me agarré? El peor auto. ¿Está patinando o qué onda? Ah, no tiene fuerza en arribada. Ah, qué útil. Ahora veo la utilidad del retrovisor ahí arriba. Otra rueda. Perfecto. Como a mí me gusta. Me salgo por acá. Ahí encima el auto. A ver. Tengo que bajar. Me parece que yo tenía que dejarme matar, ¿eh? Encima, aparentemente, según estoy viendo, no hay un sistema como había en los anteriores mafias para pagar, sobornar o que te arresten esas cosas, ¿eh? Aparentemente esto es siempre... Acá puedo zafar. Esto es siempre que te matan. Cuando se están persiguiendo ya te... Ya te toca morir directamente. Vamos a entrar acá. A ver, según tenía entendido... Acá es... Tengo que salir de este círculo que se hizo muy grande, por cierto. No sé si estoy en un lugar que no me conviene estar. Voy a seguir caminando. Vamos a echar un vistazo ahí. Uh, un policía. Hola. Hola y hola. Y tampoco hay un sistema de eso de que... Persiguen la matrícula del coche y no al conductor o de cambiarse de ropa. Qué pena, ¿eh? Qué pena. Todo lo que hacía original, los anteriores mafias, se perdió. Pero un sistema que es súper repetitivo, digamos. Ya vimos incansable una cantidad de veces que deciden muchos juegos, así que... Permiso a todas las unidades. No hay contacto visual por el sospechoso. Repito, se ha perdido el contacto visual. Quiero zafar de esto. Zafo de esto y lo dejamos. El tema es que me parece que tengo que estar... Fuera del círculo este. Y estoy bastante... Bueno, estoy a punto de salir. El tema es que tengo que pasar una carretera. Y seguramente va a haber policías ahí, ¿eh? Si no puedo zafar, lo vamos a cortar acá. Después yo me encargo de zafar. Porque si no, esto se va a hacer largo y no estoy... Uf. No puedo subir. Tampoco estoy avanzando mucho, que digamos. ¿Puedo o no puedo? ¿Podés o no podés? ¿Aca? ¿No? Ah, no me voy a subir acá. No te puedo creer. Bueno, definitiva. ¿Qué hay que hacer ahora? Mata a los sicarios de Charlie. Bueno, lo vamos a hacer en el siguiente capítulo. Voy a dejarlo acá porque hasta que yo salga... Por ahí salgo de acá y me descubre otro policía. Y salimos en la misma. Y esto se va a alargar. Y que no estoy aportando nada a la historia. Así que el capítulo... ¿Cuánto? ¿Siete? De Mafia 3. Nos vemos. Vamos. Gracias.